CANTUR y la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria patrocinan este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una instalación que para muchos es desconocida es el Museo Marítimo, un lugar que recomendamos y que seguramente les va a gustar a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantabria cuenta con playas de gran variedad, desde la Salve de Laredo, la más extensa de la comunidad autónoma con 1.200 metros, las concurridas del Sardinero o la escondida Playa de los Franceses, en Arnuero. Un verano diferente que no impide que se pueda acudir a estas playas. Para ello, se ha habilitado una página web playascantabria.es, donde podemos ver en vivo la ocupación mediante las diferentes webcam instaladas. Otras han establecido accesos con seguridad, vigilancia y control de foros. Tras una mañana en las playas de Santander, nos trasladamos a conocer uno de los museos que más relación tienen con la costa de Cantabria. Se trata del Museo Marítimo del Cantabrico, localizado entre el Palacio de Festivales y la Playa de los Peligros. Aquí podemos conocer mucho de la historia naval de Cantabria, ver algunos ejemplares que han llegado a nuestras costas o visitar el maravilloso acuario que hace las delicias de pequeños y no tan pequeños. Este museo es una joya para Cantabria, porque al fin y al cabo, lo que tiene es nuestra identidad, sobre todo a los habitantes de la costa. Yo entiendo que para un pasego, para un purrego, para un sovano, para un levaniego, pues igual no le dice gran cosa. Pero para todos los habitantes de la costa de Cantabria, desde Castro hasta La Unquera, los pejines, pues aquí vemos reflejada nuestra identidad, nuestra historia y nuestra manera de ser. Parte de Cantabria ha estado volcada hacia el mar a través de la pesca o del comercio, lo que ha configurado un modo de ser y de vivir. Por eso, el Museo Marítimo del Cantábrico es un reflejo de lo que somos. Llegas al museo y te pones a ver los parabanes donde se cuenta la historia de la bahía, por ejemplo, los usos y costumbres de la gente del mar, cómo eso se traduce en ordenanzas, en maneras de actuar, para los habitantes, por ejemplo, de Santander, de Laredo, de Castro, de las villas de la costa, te das cuenta de la importancia que tiene para ti, como ciudadano de Cantabria, este museo. Si hay alguien a quien este museo le debe mucho es Augusto González Linares, quien promovió los estudios de la Biología Marina del Norte de España y la fundación de la Estación de Biología Marina de Santander. Podemos remontarnos a 1972, cuando a través de un convenio entre la extinta Diputación Regional de Santander con el Instituto de Español de Zonografía, se firma un convenio. Convenio que consiste en hacer dos edificios gemelos, prácticamente gemelos, que es el que tenemos al lado del Laboratorio Zonográfico, y este edificio, parte de este edificio, que va a pasar a ser un museo y un acuario, según el convenio. El edificio actual, el que cualquiera puede conocer, es mucho más reciente, porque entre el año 2000 y 2003 se realizó una importante remodelación y una ampliación, que es lo que conoce cualquiera que haga la visita. En 2000 se cierra y en el 2003 se vuelve a reinaugurar con una ampliación y una remodelación del edificio primitivo y una ampliación hacia la Escuela de Náutica, y es el edificio que conocemos actualmente con el montaje expositivo, la exposición permanente que se expone actualmente, salvo las temporales, que son las que se van evolucionando cada ciertos meses. El museo, propiamente dicho, es un entramado de cuatro plantas, en la que cada una nos cuenta su propia versión de la relación del hombre y la mar. El museo actualmente consiste en, como si fueran varios museos superpuestos, uno encima de otro, en la parte de sótano está la biología marina, el conocimiento del hombre por la naturaleza, los recursos marinos. Dominando todo el gran patio se encuentra el esqueleto de la gran ballena de Augusto Gontalén Linares, aunque nuestra visita propiamente dicha comienza en el sótano, con la base de todo, la biología marina. Porque allí podemos encontrar ejemplares tan pequeños como la sardina de dos cabezas, u otros enormes como el calamar que hace unos años quedó parado en las playas cántabras y que hoy se ha hecho un poco más pequeño. La segunda y la tercera planta están dedicadas a una relación que ha dejado una profunda huella, la del hombre y el mar. Encima de él se sitúa la explotación de la pesca y el marisqueo, que al fin de cuentas es el hombre que también explota el medio marino. Y el discurso luego sigue con la otra explotación del hombre por parte de la naturaleza, que es del espacio, el espacio marítimo. La navegación, el comercio, el mantenimiento de las rutas comerciales, con lo cual viene la guerra, la construcción naval. Entre los atractivos que podemos disfrutar, se localizan las diferentes etapas para construir un barco, comenzando con la temprana tala de árboles, los viajes de Juan de la Cosa o de Magallanes y el Cano, o los modos de vida a bordo de un barco, en los que podemos ver la comida, los útiles que utilizaban, o asomarnos a los dormitorios. Y cómo no conocer el armamento que se ha utilizado, desde espadas y armas de fuego, hasta los impresionantes cañones. Todo ello antes de volver al siglo XX y XXI, para conocer el mar hoy en la actualidad. La última parte, que es la última planta, en la cual están todas las técnicas de navegación modernas, y una vuelta a la historia, que es a través de la arqueología subacuática, que vuelves a reconocer y a estudiar la historia del hombre en la mar. Modelos de barcos modernos, vestimentas, o la explosión del cabo machichaco, son algunos de los elementos más destacados. La gran ballena, técnicamente conocida como rorcualo común, es el elemento más característico de esta exposición, pero no el único, porque la fragata que domina esta planta del museo es un ejemplar de gran importancia y básico en la instrucción de cualquier marinero. Lógicamente, el esqueleto del rorcual común de la época de Linares, pues es el primero porque te recibe al museo, y entonces ya te llama. La fragata que tenemos detrás, que también es una pieza excepcional, que es donde la gente aprendía las partes del barco, en la escuela antigua de Náutica, hace toda la maniobra de una fragata, con lo cual la gente cuando iba ya a bordo de un barco ya sabía dónde se iba a encontrar. Y la otra pieza que atrae la atención es la famosa sardina de dos cabezas. Una que a la gente de edad le llama mucho la atención, porque además viene con los nietos, porque recuerdan del museo que había en Molnedo, en Puerto Chico, la famosa sardina de dos cabezas. Y entonces ellos, a ellos les llevan de pequeño, sus padres, a ver la famosa sardina de dos cabezas, y ahora traen a sus nietos a volver a ver la sardina de dos cabezas, que es como una especie de emblema cultural local de la historia de Santander y del Museo Marítimo. Disfrutar de todo esto está al alcance de cualquiera. Igual que en todas las instalaciones, hay que mantener, eso sí, las medidas de seguridad. Como máximo en el edificio hay 60 personas a la vez, lo que permite mantener la distancia de seguridad con comodidad. Los servicios de hostelería también están disponibles con las mismas exigencias que en la calle. Además, este mismo septiembre, ya comienzan de nuevo pequeñas visitas guiadas. Lo que no veremos serán los grandes grupos en el museo. En septiembre empezaremos con visitas guiadas de cinco personas nada más a la exposición temporal, que van a durar hasta noviembre, pero lo que es visitas de grupo, visitas de colegios, y visitas turísticas, esas por ahora están suspendidas dependiendo un poco de la evolución de la pandemia. La segunda gran pata del Museo Marítimo del Cantábrico es la investigación, un área que abarca sus propios fondos, pero también otros estudios novedosos. La investigación se restringe en esos dos aspectos. Uno, el estudio de los fondos, que nos va dando una investigación, una información sobre cada pieza, que es muy importante para luego transmitirla al público. Y luego, de fondos de investigaciones de arqueología subacuática, en la parte de historia, de fondos del estudio de documentación que aparecen en archivos para conocer la historia naval y la historia marítima de Cantabria. Y en la parte de biología, por los estudios que hacemos también, no solamente relacionado con las enfermedades de peces de los acuarios, para mantenerlos vivos, y la tecnología, lo más novedosa que podamos tener en acuarios, sino por la parte del estudio de la naturaleza propia y fundamentalmente de la franja costera, cercana. ¿Por qué? Porque el ozonáfico hace la otra parte, que es la parte más de costa profunda y de plataforma. Entonces, así también nos complementamos entre las dos instituciones. Actualmente tiene tres grandes áreas de investigación en bienestar animal, en la campaña Antártida, y en el desarrollo de la cartografía. Un tema sobre bienestar animal en acuarios, que colaboramos con todos los acuarios de España, y que lo llevamos entre todos, pero somos el grupo del museo el que dirige un poco ese proyecto. En el tema de investigación se están ultimando los últimos datos sobre la campaña de la Antártida, que también participamos, y en cuestión de historia se está trabajando ahora sobre la cartografía, toda la cartografía de la zona de aquí del Cantábrico, y sobre todo la zona de Cantabria, toda la cartografía histórica. Sin embargo, las colaboraciones son más continuadas y el museo trabaja con más instituciones. Participamos también en un proyecto de paleoarqueología submarina con la Universidad de Cantabria, y con el oceanográfico participamos habitualmente en proyectos de investigación con ellos también. El Museo Marítimo del Cantábrico tiene una tercera pata de gran popularidad, porque aquí podemos descubrir el acuario. El recorrido está diseñado en torno a un gran tanque rodeado de otros más pequeños, y en el que podemos descubrir las especies del Cantábrico. Este es el acuario principal, tiene una profundidad aproximada de 4,3-4,5 metros, unos 750 mil litros, y son todo especies del Cantábrico. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, tenemos el Harbos, tenemos el tiburón musola, el huina, rodaballos, arena, jugadas, un poco de todo, un poco de todo de lo que podemos ver en cualquier sitio, como la plaza o un restaurante. Gracias a esta visita descubrimos que las especies son capaces de convivir, cada una con sus peculiaridades. Por ejemplo, no todos los tiburones necesitan nadar las 24 horas del día. De hecho, los del Cantábrico son aficionados a echar la siesta. O que las morenas son difíciles de ver porque prefieren vivir escondidas, aunque ya hemos tenido suerte. Cuidar a especies tan distintas es complejo porque no todas tienen las mismas costumbres. Por ejemplo, se diferencian en la forma de alimentarse. Todos los días preparamos dietas para ellos, hay unos días bajamos en técnica de museo a darles de comer y otros días, sobre todo desde arriba, se les da de comer. Es distinto lo que puede comer un rodaballo o un tiburón a lo que puede comer un jargo o una lubina, que son peces más de estar en superficie, en media agua. Por eso, sobre todo, se baja buceando para dar de comer a los peces que no les llegaría comida desde arriba. Unos buceadores que llegan desde la plaza de acceso al museo porque el pequeño prisma geométrico que está allí situado es en realidad el acceso al gran tanque. Desde allí les llega la comida, pero también otros cuidados como los tratamientos médicos. Y es que alguna vez han tenido accidentes. Algún accidente ha habido, como en todos los lados, pero en principio la convivencia es pacífica porque están bien alimentados, la calidad del agua es buena y en principio no hay problemas entre ellos. Puedes ver peces pequeñitos y peces grandes, pero en principio no hay problemas. Uno de los mejores indicadores del estado de bienestar de los animales es la capacidad de reproducirse en cautividad. Y en el Museo Marítimo del Cantábrico también lo hacen. Depende qué especie, sí, pero tenemos desde la musola, que nos nacieron siete hace unos años, y luego sobre todo los habitantes y las pintarujas todos los años nos ponen huevos y se crían. Y aunque ahora no se utilice, también posee un pequeño graderío para diferentes funciones y recreaciones, en el que incluso se han hecho acampadas con grupos de niños que han dormido dentro. En días de verano, la temperatura sin duda es ideal. El futuro del museo vendrá con novedades, principalmente en dos ámbitos. Por un lado, el proyecto museográfico. La parte museística, lo que es la exposición permanente, ya hay que darle una vuelta. Se le va dando una vuelta poco a poco según las unidades expositivas, pero sí que hay que darle ya una vuelta profunda. Por otro lado, la forma de transmitir el museo, y es que las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta que se pretende potenciar. Debido a la pandemia, debido al COVID, pues ya la vida nos ha cambiado también a los museos. Y entonces, pues lógicamente, actividades presenciales se pueden reducir en cuanto a número y nos estamos volcando un poco en las actividades a través online, a través de las redes sociales, para llegar al público que no puede acceder por diversos motivos, o porque el número de gente es un aforo cerrado, un cupo a las actividades, pero a esa gente sí desde casa se puede hacer. Y durante el confinamiento, pues hemos realizado varias experiencias y han sido bastante positivas y la gente ha tenido una respuesta bastante importante, con lo cual seguiremos un poco también en esa línea que es nueva para nosotros, lógicamente. Sí, vamos, todo el programa cultural que teníamos previsto para el año, prácticamente todo, salvo dos conferencias, se ha cumplido, pero en vez de forma presencial, se ha cumplido de forma online. Y tras conocer todo lo que contiene, nosotros nos quedamos con este mensaje. Yo sinceramente invito a todos los ciudadanos a que vengan a verlo, porque de verdad van a disfrutar, sobre todo los habitantes costeros, van a ver reflejada su vida aquí. El patrimonio de Cantabria no acaba aquí, porque sin salir de la capital podremos disfrutar de una completa oferta que nos lleva a recorrer la historia de la comunidad autónoma, comenzando precisamente en la prehistoria, en sus inicios. Y lo hacemos a través de la visita al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el conocido como Mupac, que cuenta con 2.600 piezas que se han recogido a lo largo de toda la prehistoria, destacando las monumentales estelas Cantabras. Un proyecto fundamental, un proyecto tractor de la economía de Cantabria, un proyecto que quiere marcar el futuro de Cantabria. ¡Gracias! El recorrido nos lleva hasta el refugio antiaéreo de la Guerra Civil, en el que en 77 metros cuadrados conoceremos los acontecimientos más relevantes de la guerra en Santander, la vida cotidiana y cómo vivía la población los bombardeos. A pocos metros se encuentran los restos de la muralla medieval, una forma de conocer el crecimiento que ha tenido Santander a lo largo de la historia. En la Catedral de Santander se localiza el centro de interpretación de la historia de la ciudad, en la que recorreremos las ruinas romanas de la Iglesia del Cristo, los santos patronos San Emeter y San Celedonio, la prosperidad comercial de la época medieval y moderna y la relación con las colonias, que le permitió el desarrollo de una gran burguesía. Si lo que buscamos es conocer más sobre el desastre que azotó la ciudad, el incendio, podemos recorrer la conocida como Ruta del Incendio, una serie de tótems distribuidos a lo largo de la capital, en los que veremos cómo se puede observar el antes y después de esta ciudad. Muy cerca de allí nos encontramos con los restos de los muelles de Santander, reflejos del comercio de los siglos XIV al XIX, localizados al realizar las obras del aparcamiento subterráneo. Un recorrido que finalizamos en el Centro Botín, la estructura más moderna de Santander, centro de cultura y arte de vanguardia, que se ha convertido en un punto de referencia, no solo por su contenido, sino porque el propio edificio en sí es un emblema, dividido en dos volúmenes y con una gran plaza central que no nos queremos perder. ¿Cuál es la presencia de este edificio en Santander? Y esto es una cosa que continúa a pensar, porque veis que hay un filo rosso, hay un filo rosso muy sottile que conecta la técnica con la poesía. Una cosa fue clara desde el principio, lo que Emilio Botín llamó la luz, la luz. Esa es la razón por la que desde el principio dijimos que el edificio debería estar en el edificio de la caja, en el agua, mirando sonido y volando. Las artes influyen en nuestras emociones, y nuestras emociones en nuestra forma de observar la realidad. Y ser creativos no es sino mirar al mundo de una forma diferente. Por eso, artes, emociones y creatividad es el trinomio que mejor define la misión social del Centro Botín. El Centro Botín se presenta como un espacio ciudadano para el arte, para la formación y para la cultura, con vocación de excelencia y ánimo participativo. Un lugar propicio para el encuentro con uno mismo y para el encuentro con los demás. Queridos amigos, bienvenidos al Centro Botín. Un lugar propicio para el Centro Botín. Un lugar propicio para el entrenamiento definido. Un arte y independiente es lo que acarra��이 a los ciepulos al entre ellos. Las artes, con unما símpus en el naranja. Olio con un hombre, un estilo muerto yił fists. Un poco más tanto Events y algo generators a los gastos centers, sino que Diana peligros Todellan 179s quienesаньше. deflectáis, especialmente para el espacio para el encuentro con uno mismo y transformamiento. Un lugar propicio para ello empezando un trabajo, ¡Suscríbete al canal! De Cantabria patrocinan este programa.